...un autobús urbano, pues acaba de ocurrir en Jerez de la Frontera, o es al menos lo que denuncia una joven que al ser testigo de lo que estaba sufriendo, incluso llegó a fotografiar el momento y a subirlo a las redes sociales. Esta chica asegura que este hombre ya está denunciado en otras ocasiones por lo mismo. Vean lo que ha ocurrido. La verdad que me sentí súper asqueada. La verdad no sabía muy bien cómo reaccionar porque es que no me esperaba esa situación. De hecho ahora cuando cojo el autobús intento no ponerme al lado de hombres para evitar esta situación. Dice que se sintió acosada y lo que relata esta joven de Jerez le ha ocurrido en un autobús de línea. Yo salí de las prácticas y cogí la línea 9, que es la que cojo siempre habitualmente, y me monté en el autobús al lado de un señor, fui yo la que se montó a su lado, en la parte de la ventana. Y entonces empecé a notar como cada vez estaba más abierto de pierna y le eché una foto en el sentido de, para comentarlo con mis amigas, de mira a este hombre que estoy yo aquí, que no me puedo ni mover y era ahí. Y después vi que se puso la mano cerca de mi pierna, pero yo en ningún momento pensé con la intención, con mala intención, como era un hombre muy mayor, yo pensé como que no se había dado cuenta y ya está. Entonces ya después cogió y me puso la mano entera, vamos, encima del muslo, como se ve en la tercera foto que puse. Y me quedé súper bloqueada, que no sabía lo que hacés, y ya me empezó a apretar el muslo y fue cuando me levanté. ¿Qué decía el autobús? Imagino que alguien vería la escena. Nada, nada. Cuando yo me levanté y dije que era un cerdo, lo vieron, pero nadie, se quedaron mirando, pero nadie dijo nada ni nada. ¿Y esto qué te pasa? ¿Tú lo cuentas en las redes sociales? Sí, yo lo conté en las redes sociales porque pensé que es un modo de protesta, digamos, simplemente. Y no pensé que iba a tener tanta repercusión, no me lo hubiese imaginado nunca. ¿Tú pones la secuencia a través de distintas fotografías que muestran lo que te pasa? Claro, yo al principio como me pensaba que no le di tal importancia, o sea, la última foto en la que ya me di cuenta de lo que estaba haciendo realmente. Y gracias a esto, la verdad que he recibido muchísimo apoyo, muchísimos mensajes de un montón de personas. Eso corre como la pólvora. Sí, sí, muy rápido, y además por Instagram también, Facebook. Y muchos mensajes privados me han enviado de mujeres que han pasado por la misma situación, que es cuando me he dado cuenta realmente de todo lo que conlleva esto, que no solamente a mí que me ha pasado. Hasta el punto de que sus fotos y su testimonio ha llevado a otras jóvenes a poner su denuncia ante la policía. ¿Creen que el individuo es el mismo? Bueno, una de ellas ya la he interpuesto, yo también, y las otras dos que lo hagan estos días pondrán la denuncia. Porque de hecho la policía me ha dicho que cuantas más seamos, pues mejor. Yo pienso que si lo denunciamos, por lo menos podremos evitar que este hombre en concreto no vuelva a hacerse la nada más. Dice que esta es la prueba de que hay violencias machistas que siguen siendo muy cotidianas. Aquí queda demostrado que estas cosas siguen ocurriendo, al igual que muchas otras, y que no se pueden tolerar esas actitudes machistas de que ese hombre actúe con total impunidad y que se crea en el derecho de que puede tocar a las mujeres sin consentimiento, cuando no es así, obviamente. El presunto acosador aún no ha sido identificado. Bueno, pues llamada a nuestro WhatsApp contestador, vecinos de...